El 22 de abril llega a las salas comerciales Venecia Frenia, la película que sirve de pistoletazo de salida a la antología de historias de terror que se recogerán bajo el sello The Fear Collection. Alex de la Iglesia ha presentado la película en compañía del elenco principal compuesto por Ingrid García Johnson, Silvia Alonso, Nicolás Iyoro, Goize Blanco y Alberto Bank. A ver, la idea es tener una excusa para hacer terror todo el rato. Y bueno, pues hemos generado un acuerdo, un proyecto de películas con Amazon y con Sony, que consiste en apostar por el terror de género puro, y que luego no lo será, pero lo intentamos. Se llama Fear Collection, la primera es Venecia Frenia y la segunda es Venus de Jaume, basado en un relato de H.P. Love of Warcraft. El cuarto de H.P. es una comedia más en el entorno, digamos, cinematográfico o narrativo de perfectos desconocidos. Es otra película de Telecinco, es un poco, no te diré que es una secuela, pero también podría formar parte de una colección de pelis. Creo que no cabe un no en este tipo de proyectos. Me parece que sería muy descabellado decirle que no a un prótano, una pelis de la iglesia que se rueda en Venecia después de haber estado confinado durante dos meses, tener la libertad de volver a trabajar a este nivel. No hay mucho, no hay mucho lugar a dudar. Luego ya cuando estás ahí rodando sé que te replanteas porque han dicho que sí, pero en el momento es un sí de cabeza. Y en mi caso igual, tenía muchísimas ganas de trabajar con Alex, de hecho había hecho pruebas para otros proyectos que no hayan salido, y yo gestiono bastante bien el no, pero tengo que decir que estos noes me habían dolido en las tripas, entonces cuando me llegó este guión dije, wow, ahora sí. Me siento muy identificada en todo con el personaje, salvo en que es muy organizadora, de yo voy a llamar al hotel y yo voy a hacer eso, eso es lo único que yo no tengo de rancha, todo lo demás soy yo de arriba abajo, todo. Lo de deportista de élite. Deportista de élite. Sí, 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 hombre, pues quédate un poco, sí, ¿eh? Oye, te pusiste, te pusiste. Claro, yo entrené, entrené e hice dieta para la película. Sí, sí. No, 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 yo soy activo, yo soy activo en redes y me gustan las redes, pero es verdad que soy un poco torpo a veces. Soy un poco naif en ese sentido que a mí le cuesta un poquito adaptarse a José, pero bueno. Ah, yo me lo pasaba muy bien porque es un personaje que te deja decir todas las borderías que te apetecen, que eso es como que normalmente yo no soy tan borde, pero me gustaba bastante, me lo pasaba muy bien. Buena pregunta. Es que, claro, la gente piensa que dirigir es solamente de decir buena y hablar con los actores y tal. Y no, quiero decir, tú eres responsable absolutamente de todo, por eso hay un director. O sea, hay alguien que se tiene que responsabilizar de todo lo que pasa. Y tú, claro, tú no lo sabes antemano, dices, ¿cómo conseguiré yo convencer a la gente de que haga lo que yo quiero? Es que nadie quiere hacer nada. O sea, ellos quieren llegar allí y ayudarte en lo que tú digas y en lo que no digas, pues no ayudarte. Entonces tienes que decirlo todo, tienes que marcarlo todo y tienes que responsabilizarte de 30.000 preguntas que te hacen al día. Claro, lo complicado es saber cuál es la importante, ¿no? O sea, lo complicado es de pronto decir, vale, vámonos. Y te dicen, no se puede, hasta dentro de dos horas. ¿Por qué? Porque tenemos que meterlo todo en los botes. ¿Qué botes? Y te dicen, mira, el bote de maquillaje, el bote de vestuario, cada bote mide seis metros. El bote de atrezo, el bote de cámara, el bote de producción, el bote de dirección, el bote... Y entonces dices, somos 15 botes, claro, como 15 camiones tenemos algunas veces en los rodajes. Y entonces dices, ¿y ahora estos se tienen que venir y meterse por entre los canalitos y llegar a donde vamos a rodar? Eso es imposible. Me dicen, bueno, tal, empezamos a verlo y claro, tardábamos efectivamente, pues como muchísimo en ponernos en marcha, ¿no? Solamente transportando las cosas. Entonces ya decidimos hacerlo a mano. Entonces, claro, lo teníamos que hacer atravesando los puentes, no teníamos ni siquiera carros. Necesitaríamos un carro que subiera escaleras y no lo teníamos. Entonces empezamos a reducir, digamos, material, lo cual arriesgábamos muchísimo a la hora de... O sea, teníamos que marcar muchísimo plano. Teníamos que saber exactamente cómo íbamos a hacer cada cosa para... Y luego estábamos rodando con dos cámaras, porque si no tampoco da literalmente tiempo para acabar la producción. Es muy difícil mover todo el material de una película por canales y sin camiones. Al final los barcos tampoco son tan grandes, no dan para tanto material. Rodar con ellos también era muy complicado porque, por supuesto, el agua no es como una carretera. Por lo tanto, la trayectoria que van a seguir no es la que tú a priori te imaginas. Van por donde buenamente pueden. Y frenan y aparcan, atracan, perdón, donde pueden, no donde está puesta la cámara. Entonces en ese sentido había que hacer muchas tomas y tomárselo con calma. También, claro, es una peli de acción. Tú esperas que el taxi, el water taxi, arranque y vaya de cero a cien lanzado. Pero no, de nuevo es un barco. Y había muchas veces que era como de, esto no puede ir más deprisa. De verdad. Y digo, se está muriendo gente. Y a veces había mucha barrera, sobre todo porque, claro, Alex es muy frenético, ¿no? Entonces él va a mil. Y claro, tenías un equipo italiano que iban como de, espera, ¿qué? No nos enterábamos nosotros casi muchas veces de qué estaba pasando el equipo italiano. Ya era, pero tengo que decir a su favor que pillaron el rollo bastante rápido. O sea, creo que había bastante barrera cultural, sorprendentemente, porque somos países hermanos y sin embargo había con cosas que era como, wow, claro, no, espérate, es que son italianos, entonces esto no lo entienden de la misma manera. Pero fue muy divertido al mismo tiempo. Era muy divertido. Vamos, Babel. Pues una comedia. Había una comedia ahí detrás en Bambalina. Había drama. Había drama y había comedia. Sí, pero está muy guapo. Pues divertidísimo. O sea, está guay porque encima nos hemos pasado hablando en inglés dos meses, que nos ha venido fenomenal. También digo que inglés, inglés, un inglés bastante... Bueno, pero nos arreglábamos, nos arreglábamos. Y a ver, había momentos que es verdad que el tema del idioma, en momentos que hacía falta como una comunicación muy fluida, a veces también era otro hándicap que teníamos encima, de barco en barco, de no sé qué, uno en inglés que no entiende, el otro con el walkie, pues otra piedra más para que el rodaje sea difícil. Pero, pero, muy guay porque al final... Pero me acuerdo yo que al final había como palabras... ¡Qué risa! ¿Te acuerdas que...? Que ya se sabían. O sea, había palabras en italiano. Motore. Motore. O sea, que yo no sé si es motore... No, pero en decía... Porto di partenza. Porto di partenza. Porto di partenza. A primera, no sé qué. Había como ya cosas que sabíamos todos lo que significaban, tanto en castellano, como en inglés, como en italiano. Y debo nuestro propio idioma. Al principio era todo como un inglés tal así, pero luego fue como, mira, tú me hablas en italiano, yo te hablo en español y nos vamos a entender perfectamente. Pero vamos, total. De eso, de haber salido vivo, de conseguir ponerlo todo en marcha, ¿sabes? De no perder los nervios. Bueno, los perdía. Qué falso soy. No, me parecía histérico. Recuerdo que hubo un momento, esto nos lo debería contar, pero hubo un momento en el que estaba morrado con lanchas, ¿no? Con enormes lanchas y tal. Estaba la de la policía, iba la de la policía, la de los actores, la nuestra y otras dos. Y yo digo, ¿y esas dos, las dos? Hombre, ¿la de los focos? Ah, claro. Y entonces iban todas las lanchas en... Solamente ponernos de acuerdo para ir en la misma dirección era imposible. O sea, con un megáfono no me oían, había una niebla increíble y los barcos desaparecían. Y tú decías, ¿dónde están? Y entonces volvían. Entonces yo cuando ya veía que estábamos todos juntos sin más, ya decía acción. Y a partir de ahí intentaba coordinar a cada uno, intentando que el de las luces no entrara en cuadro, que los actores estuvieran en cuadro, esa era mi máxima aspiración, que los actores estuvieran en cuadro y que no fueran adelantados, o sea, que no fueran adelantados los malos por los buenos, porque entonces no tenía sentido la persecución. Es que la peli ha cambiado tanto, de lo que rodamos a lo que estaba escrito, a lo que se ha montado, han cambiado escenas de orden, han desaparecido cosas, de pronto hay cosas nuevas que nosotros no habíamos visto porque no habíamos rodado. En ese sentido era ver una peli de cero, en la que de pronto estábamos nosotras. Pero no, yo me sentía muy espectadora, no era como muy dueña del proceso. Es una peli muy distinta, para nada me lo imaginaba así. Es que yo solo la he visto en Sitges, pero vamos, que es el mejor sitio para ir a verla. Muy satisfecha, porque encima fue un rodaje muy duro para todos, que es verla montada, verla hecha, ver qué ha salido, que la hemos conseguido, porque de verdad que fue duro. Y fue una satisfacción y una felicidad decir, no lo hemos hecho. La escena del principio, los créditos del principio, me parecieron una preciosidad súper potente y fuego. Y además en el cine ahí, me parecieron una cosa bellísima. Claro, te das cuenta de la magnitud de lo que estás a medida que vas viendo eso. Claro, en Sitges de repente me di cuenta y dije, hostia, ¿y a dónde estamos? Y ahora cuando se estrene y la vaya a ver mucha gente, espero, y la gente le guste y tal, pues es que yo creo que nos estamos dando cuenta, sobre todo nosotros, ¿no? Porque igual Ingrid y Silvia sí que tienen más recorrido y están más acostumbradas a ser, pues eso, o más mediáticas o más a recibir esto, pero yo me estoy dando cuenta poco a poco. Y digo, ostras, esto es muy grande. Sí, sobre todo que la gente se asombre como nos asombramos nosotros la primera vez que vimos la película, que yo creo que eso es lo que les va a causar, ¿no? Ese impacto que eran, vamos, 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 vamos. Son fotos de, quiero decir, primero es el diseñador gráfico con el que trabajo siempre, que es David Guaita, llevo desde 800 balas trabajando con él, y es mi Saul Bass, digamos. Y luego las fotos, son una colección de fotos, esas fotos de seres extraños y tal, son de David Gilden, que es un fotógrafo americano que me gusta mucho. Nos costó mucho conseguir los derechos y además los derechos de transformación, porque los transformamos para los títulos de crédito. Entonces, nos llevó mucho tiempo y tuvimos mil correcciones, mil... Estuvimos prácticamente todo el tiempo que estuvimos rodando, estuvimos trabajando en los títulos de crédito hasta... O sea, empiezo en preproducción, empezamos con la base de datos de fotos, etc., y empezamos a hacer previs, empezamos a hacer previsualizaciones, yo las voy corrigiendo, las vamos viendo, ellos van avanzando, y conforme va, lo vamos generando, ¿no? Varias cosas, varias cosas, porque tú lo lees y dices, madre mía. Pero el momento macabro del teatro, lo puedo decir, ¿no? Ah, sí. Yo ese no sabía cómo iba a ser y tenía mucha curiosidad. De hecho, yo me acuerdo que ahí yo estaba libre y fue como me quiero acercar a ver... A ver cómo lo hacen, fuimos a verlo. Sí, sí. Mira, ese es Necro, Necro, o sea, hay un artista que conocí en Twitter, además, Necro que me gustaba muchísimo, que hace, digamos que hace unos 3Ds y tal, sobre personajes siniestros y tal, así, muy góticos, es, es... Tiene una estética muy marcada, de blanco y negro y tal, con piezas que son siempre de cuero, de piedra, son cascos, mujeres ataviadas con una armadura y tal. Entonces le dije, ¿por qué no haces los...? ¿Por qué no haces...? ¿Por qué no diseñas el Doctor de la Peste? Y entonces lo diseñó entero, eh... Diseñó la máscara y tal, y nos hizo el póster del teaser de la película. Y luego diseñó las máscaras del carnaval que están en la fiesta. Los cuernos, las chicas con cuernos, los tíos con cuernos. Eso lo hizo también, eh. Y entonces eso se lo di a Pedrati, a mi técnico de prostéticos, digamos, que hizo las... los hizo físicamente. Y eso era una cosa que me obsesionaba mucho, porque digo yo, en el paso al físico siempre esto no va a quedar como en el dibujo. Y... trabajamos mucho, llegamos con la máscara, la máscara estuvo terminada el día de roja. Sí, sí, o sea, la terminó dos días antes, traslado, llegamos, la cogí, la pusimos... No, no había otra opción. Muy necesario. Sí, acertado. Muy necesario, acertado. Necesario hoy en día, sobre todo, porque es que es algo... es que... súper actual, súper necesario. Sí, porque lo que decías antes, ¿no? De que todo el mundo se cree que es un viajero, pero al final somos todos turistas. Todos somos turistas. Y que todos... es verdad que igual no eres consciente, ¿no? Porque tú no... es verdad que tú no... No, tú no, tú con respeto. No eres más respetuoso, tú tienes más cuidado, tal, pero al final formas parte de un conjunto de gente que va a sitios y a consumir los sitios, además. Sí, además. Es consumo de sitios, de lugares... Total, es que es la palabra, es consumo. Ni siquiera ya vamos a disfrutar, porque encima vamos a hacerle fotos a todo, a hacernos el selfie en la fontana, a hacernos no sé qué. O sea, es todo como un... Pues un poco el mundo en el que vivimos ahora, que es todo... dámelo todo ya, y dámelo y tal, y usar y tirar, y corriendo. Recuerdo con mucho cariño el último viaje, cuando ya nos fuimos todos y dejamos Venecia, que estaba amaneciendo, además, o atardeciendo. Y entonces estaba bajando el sol y era como el último momento de Venecia. Estaba completamente vacía para nosotros. Íbamos todo el equipo artístico en la misma barca y eso fue súper emocionante. O sea, todavía admiro las fotos de ese momento y los vídeos y se me encoge un poquito el corazón. Ya sabéis, elegid vuestra mejor máscara, la más elegante, para perderos en el Carnaval de Venecia de la mano de Alex de la Iglesia. Venecia Frenia estará en los mejores cines a partir del 22 de abril.